Este es un ejercicio de preparación para las pruebas ICFES-SABER-11. Un colegio necesita enviar 5 estudiantes como representantes a un foro sobre la contaminación del medio ambiente. Se decidió que 2 estudiantes sean del grado décimo y 3 del grado undécimo. En décimo hay 5 estudiantes preparados para el foro y en undécimo hay 4. ¿Cuántos grupos diferentes pueden formarse para enviar al foro? Y aquí vemos 4 posibles opciones de respuesta. Entonces vamos a empezar por la información que nos están dando del grado décimo. Vamos a poner aquí décimo. Y vamos a desglosar la información para poder hacer los cálculos. Entonces para décimo nos están diciendo que hay 5 estudiantes que están preparados para el foro. Vamos a poner aquí hay 5 estudiantes preparados. De esos 5 estudiantes se deben seleccionar 2 estudiantes. Vamos a poner aquí que se deben seleccionar 2 estudiantes. Con esta información yo debo encontrar la combinación que se da para ellos. Para poderlo resolver necesitamos tener claro el concepto de combinación. Esta es la fórmula de combinación. En esta fórmula vemos que tenemos n y tenemos r. n representaría en este caso la cantidad de estudiantes que están preparados para décimo. En este caso serían 5. Y r representaría la cantidad de estudiantes que voy a seleccionar de aquellos que están preparados. Entonces vamos a poner aquí que 5 está representando la letra n en la ecuación. y que 2 está representando la letra r en la ecuación. Vamos a escribir entonces la fórmula que nos dice que entonces sería n que es 5 sobre r que es 2. Y vamos a decir que esto es igual y pongamos la línea que tiene la ecuación. n factorial, sabemos que n para nosotros es 5, entonces ponemos 5 factorial. Sobre r, r para nosotros es 2, entonces ponemos 2 factorial. Hay que poner mucho cuidado acá porque nos dice n menos r. Quiere decir n menos r es 5 menos 2. Esto nos da 3. 5 menos 2 es 3 factorial. Como ya encontramos entonces, la expresión podemos resolverla. Vamos a recordar entonces cómo resolver un factorial. 5 factorial se desglosa como 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y así ya no habría que poner el factorial. Y hacemos lo mismo en el denominador. 2 factorial está representado por 2 que multiplica a 1. 3 factorial se desglosa como 3 por 2 por 1. Y así ya simplificamos la expresión. Entonces miramos que en el denominador tenemos 2 que podemos cancelar con un 2 del numerador. Este 3 del denominador lo puedo cancelar con el 3 del numerador. Aquí tenemos 4 y 2. Podemos sacar la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Y podemos entonces multiplicar 5 por 2 me da 10. Y este 10 lo multiplico por 1. Entonces me va a dar 10. Y en el denominador me quedó 1 que multiplica a 1 y que multiplica a 1. Esto nos va en el denominador 1. 10 dividido 1 es 10 quiere decir que la combinación para los grados décimos sería en este caso 10. Ahora vamos a encontrar la combinación para el grado 11. Vamos a hacerlo entonces con otro color. Entonces para el grado 11 vamos a escribirlo por acá. Para el grado 11 vamos a tener la siguiente información. Para el grado 11 tenemos 4 estudiantes que están preparados. Y de esos 4 debo seleccionar 3 estudiantes. Entonces tenemos 4 estudiantes preparados y 3 que debo seleccionar. Entonces para la ecuación en nuestro caso 4 representaría a N y 3 representaría a R. Entonces ya podemos escribirlo. Y decimos entonces que es 4 sobre 3. Cerramos los paréntesis y esto va a ser igual. Ponemos la línea y nos va a dar entonces N factorial. N para nosotros es 4. Entonces decimos que es 4 factorial sobre R factorial. Pero R para nosotros es 3. Entonces ponemos que es 3 factorial. Y tenemos N menos R. Entonces N menos R en este caso va a ser 4 menos 3. Esto nos va a dar 1 factorial. Entonces aquí va a ser igual esto. Entonces lo hacemos. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Y pongamos entonces lo del denominador. 3 factorial es 3 por 2 por 1. Y 1 factorial es 1. Ya teniendo esto claro entonces podemos empezar a simplificar nuevamente. El 3 del denominador con el 3 del numerador. El 2 del denominador con el 2 del numerador. Y hacemos la multiplicación. Nos va a quedar 4 por 1. Eso nos da 4. Sobre. En el denominador nos quedó 1 por 1. 1. Quiere decir que es 4 dividido por 1. Esto es 4. Y ya tenemos que las combinaciones para el grado 11 serían 4. Esto que nos dice. Que estas dos combinaciones yo las debo multiplicar. Utilizando el principio de multiplicación. Entonces ¿Cómo hacemos? Cogemos 10 que es las combinaciones del grado décimo. Y lo multiplicamos por 4 que son las combinaciones del grado undécimo. 10 por 4 nos da 40. Quiere decir que se pueden formar grupos diferentes. En este caso serían 40 grupos diferentes. La respuesta correcta es la D.